Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia. Devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un precioso día para todos. Te saluda Merari. El devocional para el día de hoy se titula Lo hice por amor. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. 1 Timoteo 3.16 Una vez, vi un cuadro de Julius Cary Melchor titulado Simplemente la natividad. Quizá fuera la forma en la que el artista capturó el rostro meditabundo del esposo, que no era el padre, mientras se inclina hacia adelante en cuclillas, y contempla pensativo al recién nacido, echado arropado a sus pies en aquel tosco cajón para el heno. O quizá, fuera el absoluto agotamiento de la joven madre, que acababa de dar a luz, exhausta, ahora postrada en el frío suelo, salvo sus hombros desplomados, apoyados contra la pared del establo, con los ojos cansados, entrecerrados, una cara agotada, inexpresiva, y descansado en el costado de su marido. Da que pensar, ¿que da vueltas en la cabeza del esposo? ¿Qué pensamientos tiene la joven madre? En el aire cargado e inmóvil, ¿se preguntan si el humilde niño es el santo niño? Las antiguas palabras de nuestro texto navideño de hoy, son tan provocadoras en griego, mega misterión, como en español, un auténtico mega misterio. ¿Cómo si no, describiremos la encarnación del infinito, en esta tierra sombría, que los seres finitos seguimos llamando hogar? Heka Cheterton tenía razón, Andamos desconcertados en la luz, porque algo es demasiado grande para verlo, y demasiado simple para decirlo, la simiente de Dios plantada en el útero de la humanidad, bueno, la mecánica y la genética mismas, de la transferencia anatómica divino-humana, son más de lo que incluso nuestra ciencia, del tercer milenio, puede desentrañar, pero al final, el gran misterio, que la navidad nos obliga a sopesar, no es tanto que Dios pudiera hacerlo, como que Dios quisiera hacerlo, la obra de la redención, es llamada un misterio, y es ciertamente el misterio, mediante el cual, la justicia eterna, se presenta a todos los que creen, a un precio infinito, mediante un proceso penoso, misterioso, tanto para los ángeles, como para los hombres, Cristo tomó la humanidad, ocultó su divinidad, puso a un lado su gloria, y nació como un niñito en Belén, era noche buena, envolviendo paquetes, muy atareada, la madre pidió a su niño, que le limpiara los zapatos, pronto, con la sonrisa orgullosa, de una personita, de siete años, le trajo los zapatos, para su aprobación, quedó tan complacida, que le dio una moneda, de un cuarto de dólar, la mañana del día de navidad, notó un bulto extraño, en un zapato, quitándoselo, sacudió el zapato, y cayó, un cuarto de dólar, envuelto en un trocito de papel, en él, con los carabatos de un niño, figuraban las palabras, lo hice por amor, en nuestro segmento de saludos, feliz cumpleaños, para María Esther Chica, el saludo de parte de Bella y Elid, quienes con mucho amor, ruegan que Dios las siga bendiciendo, saludos para María Juárez, hasta San Antonio, Texas, pertenece a la iglesia, Distrito Tres Ángeles, saludos para Rosira Trujillo, quien nos escucha por medio de la aplicación, devoción matutina adventista, feliz cumpleaños, para Yesenia Marrugo, vive en Puerto Inirid, Colombia, les saludan, su esposo, el pastor Ernesto Donado, su hija Jaciel, y la familia Belén Aliadas, envío para cada uno de ustedes, fuertes abrazos tototes, y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo, devoción matutina para adultos, volveremos pronto, para seguir conociendo, más bendiciones, para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries, escríbenos a de guión bajo ramos 28 arroba hotmail punto com, te esperamos.